El noche horrible para mí, como en mi cuarto me suelto, El noche horrible para mí, como en mi cuarto me suelto, mi vida en mi cuarto me suelto. El noche horrible para mí, como en mi cuarto me suelto, mi vida en mi cuarto me suelto, mi vida en mi cuarto me suelto. El noche horrible para mí, como en mi cuarto me suelto, mi vida en mi cuarto me suelto, mi vida en mi cuarto me suelto. El noche horrible para mí, como en mi cuarto me suelto, mi vida en mi cuarto me suelto, mi vida en mi cuarto me suelto. Y hoy como ayer, mis pobres ojos han quedado sin luz, y en mi desveno solamente estás tú como en la burla mi dolor. En cuanto hay sombras, sombras, bendita seré, siempre las sombras, sombras, sombras se ven, para cortarte más de mi vida. Hoy como hacer, hoy como hacer, yo te quiero, te arrastraré porque seré, si serías libre por mí.